Aquí van a estar llamando a Quades, a ver cómo le decimos ahora que hemos tirado la fútbol por un barranco, tío. A ver cómo se lo toman. Andrés, soy... Álex, vale, vale. Sí, soy en Valentí. Tío, tenemos un marrón. Hemos tirado la fútbol por un barranco. Sí, sí. No pateces, estamos bien. L'Oración está bien, yo estoy bien. La furgó a priori también. No, 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 ni vueltas ni res. Ha entrado hacia dentro, le ha patinado, se ha tirado hacia dentro y está, pues yo qué sé, 4 metros, la ha parado la neu. Lo que pasa es que aquí no tenemos ni 3G, no tenemos ni puta idea de dónde estamos. Molta penya aquí no parla ni anglès ni res. Necessitem ajuda amb la... amb l'assegurança o... a veure què collons fem o... No, no, la ubicació no te la puc... Ah, et puc enviar el... Portem GPS, o sigui, puc mirar les coordenades i enviar-te-les per SMS. Vale, sí, sobretot confirm que t'ha arribat i em dius algo, ¿vale? Vale, vale, fins ara. Vale, vale, fins ara. ¿Qué han dicho? Que... Que a ver qué. Que a ver qué. Que ahora que les mandemos y que no pasa nada, que tranquilos y... Y que ya... O sea, que nos lo... Que nos lo arreglan y que ya... Que mientras nosotros estemos bien, que ahora lo soluciono. ¿Se lo ha tomado bien o no? Sí, sí, sí. Cuidado... ¿Por dónde se podría haber ido Horatius? Hasta ahí abajo. Y por ahí sube el quitanieves y el quitahielos. Igual si hubiera pasado hace un rato, no estaríamos aquí parados. Todo esto es hielo. Venía frenando... En primera frenando motor. Y aquí directamente el coche ya dejó de responder en todo esto que es hielo. Todo esto que es hielo. Y de aquí se fue para allí. Al principio vienen al rescate. A ver si nos sirve. Y... Con esto... Pueden tirarlo para afuera. O... Incluso con esto hacer camino... Aquí delante. En la nieve. Y que podamos bajarlo hasta abajo. Lo que pasa es que... Hay un buen agujero para llegar hasta abajo. Y sobre todo lo que hay es el riesgo de que como está ya metida para aquí... De repente se volque y empiece a dar vueltas de campana. Estás conduciendo y de repente tienes la sensación de que no puedes controlar el coche. O sea... Giras las ruedas. El coche no gira. Si tocas el freno ya tomad por culo. Y de repente notas como la rueda derecha se va para abajo. Y el coche empieza a ladear tío. O sea... Que angustia por favor tío. Que angustia. Que feo tío. Que... Horrible. Horrible. La sensación de repente que el coche empieza a girarse. Empieza a girarse. Y juro tío. Juro que he cogido el volante. Y he cerrado los ojos del rollo. O sea ya he visto. La pendiente que hay para abajo. Y ya pensé que... Digo ya está. Digo... Vueltas de campana y el coche te van por culo. O sea lo único que quiero tío en este momento es ver la furgo fuera. Y que arranque tío. No, no, yo también. O sea... Yo también. Yo también. O sea lo único que quiero es eso. Que la saquen con cuidado. Y que esté intacta. Más que probablemente si llego a ir yo en el coche volcamos de verdad. Porque yo habría ido en el lado de esto. Entonces con mi peso ahí que no soy un tío peso pluma. Nos habríamos ido dando vueltas pues... ¿Qué? ¿Cien metros? ¿Doscientos? Cien metros hasta los árboles aquellos más o menos. Bueno hasta el otro barrio básicamente. Ahora lo peor es abrir la puerta. O sea mi puerta del conductor no se podía abrir. Y he tenido que salir por la puerta del acompañante de al lado. Lo peor es abrir la puerta. ¿Veis que ahí se ve? Ahí es la puerta con la duda de si el coche se te va a venir encima o no. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Rescate que es esto. Pero se dan cuenta que claro que está tan metido que es imposible. Entonces ahora viene por ahí abajo no sé si lo veis. Una especie de cosa que aquí le llaman crank que intentará sacarlo para arriba. La suerte de todo esto es que el coche está bien asegurado. Entonces joder señores llevad siempre todo bien asegurado cuando os vayáis fuera. Y sobre todo vigilad tío. Vigilad cuando la cosa patina o cuando son condiciones a las que no estáis acostumbrados. Porque chaval aquí te va la vida. Y hoy yo creo que hay para dar gracias. Para dar gracias de que no haya pasado nada a la furgo por descontado. Pero sobre todo a Horatius que todavía tiene el culo que le hace pampa yuga esto. ¿Tú crees que se aguantará tío para sacar la furgo? ¡Vamos! 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 Estoy muy nervioso En Michigan Harde mejor Jede mejor Puedo orbitals en medio Bueno Tja No mía A un hombre Tja ¿Ven? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Toma ya! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!